¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este microprograma informativo elaborado por Cedro. Nos complace mucho poder estar con ustedes y poder hablar sobre el programa de desarrollo alternativo y la cadena de las drogas. Estamos ya en nuestro quinto capítulo. Hoy hablaremos sobre la cadena de las drogas. Hablar de la cadena de las drogas en el Perú es tocar cuatro puntos de un problema que afecta a nuestro país desde hace muchas décadas. Las acciones fuera de la ley, que van desde el cultivo de la hoja de coca, insumo clave para la producción de drogas cocaínicas, el narcotráfico y el consumo final, todos ellos han dado pie a un problema mayor que necesita la acción determinada y perseverante del Estado para poder erradicarlo, con la participación de la sociedad civil, las instituciones militares, la familia y la persona humana. La cadena de las drogas es una forma moderna de concebir la lucha contra las drogas de una forma integral. Tradicionalmente se veía solo desde el punto de vista de lo que es prevención de drogas, o de lo que es el tema de los adictos y la rehabilitación, o de repente desde el punto de vista de lo que es la lucha contra el narcotráfico, o la lucha contra la producción de drogas, pero ahora la cadena de las drogas es un concepto que engloba todo el proceso desde los cultivos ilícitos de hoja de coca que se dan en la Amazonía peruana hasta los procesos intermedios de lo que significa la producción de esas hojas en droga, en pasta básica o en productos intermedios, y pasando luego por el sistema de comercio, es decir, el narcotráfico y el microtráfico, que significa la venta al menudeo. Para terminar luego en lo que es el producto final del consumidor, es decir, la persona que hace uso de estas drogas y que termina usualmente vinculada a un tema de adicción o de dependencia. Todas estas cuatro etapas se le conoce como la cadena de las drogas. La cadena de las drogas tiene como primer eslabón el cultivo ilícito de la hoja de coca. La actividad cocalera se da mayormente en las zonas del Alto Guayaga, Marañón, Aguaitía, Pachitea, la Convención Hilares, Apurímac N, Sangabán y Tambopata y Nambari. Según cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la producción potencial de hoja seca llega a más de 105 toneladas métricas. La hoja de coca es el principal insumo para la elaboración de pasta básica y el clorhidrato de cocaína y su cultivo ha llevado a la deforestación de más de 18.300 hectáreas en el 2004. El segundo eslabón de la cadena de las drogas es la producción y elaboración de drogas. Actualmente el Perú produce 280 toneladas métricas de drogas cocaínicas por año, teniendo un valor para el narcotráfico de 600 dólares el kilo de pasta básica, mientras que el kilo de clorhidrato 851 dólares. No hay que olvidar el daño ambiental que produce esta ilegal actividad. Solo en los últimos 10 años se han vertido en los ríos y suelos de nuestra selva 300 millones de litros de insumos químicos como el querosene y la acetona, que contaminan y destruyen nuestra ecología, provocando daños ambientales gravísimos. El tercer eslabón es el narcotráfico. El tráfico ilícito de drogas produce al Perú graves daños en su economía, ingresando dinero mal habido producto de la venta de drogas al mercado legal peruano por medio de empresas fantasmas o testaferros. A esta modalidad se le conoce como lavado de dinero. Produce además violencia que podemos verla en asesinatos y muertes. Y en la forma más cruel utiliza jóvenes y niños para transportar la droga nacional e internacionalmente. La cadena de las drogas se cierra con el consumo indebido de drogas. Actualmente el consumo de drogas es un gran problema de salud pública que tiene consecuencias graves, tanto en quien las consume como en su familia y en la sociedad. Las drogas causan poco a poco la destrucción de los lazos del consumidor con sus familiares más cercanos, sean padres o hermanos. La fuerte adicción que produce las drogas genera que las personas roben para consumir. Ya sea dentro del hogar como en las calles. No olvidemos además el gran deterioro que sufre quien las consume, quien está desperdiciando su vida, provocando su propia desgracia. En la cadena de las drogas te afecta a ti desde el simple hecho de sembrar un arbusto de hoja de coca hasta el chico que prueba un cigarrillo con pasta básica de cocaína por curiosidad. Afecta también a los árboles, a las tierras de la selva, a los ríos, a la paz de tu comunidad y a la del país, pero sobre todo afecta a la niñez y a la juventud que día a día destruye su vida consumiendo drogas. Recordemos siempre que la vida nos da oportunidad para mejorar y corregirnos. Es hora de decidirnos por un cambio, que no solamente nos hará bien a nosotros, sino también a nuestras familias y a nuestro Perú. Gracias por prestarnos tu atención. Esperamos que en los próximos capítulos podamos seguir informándote sobre el programa de desarrollo alternativo y la cadena de las drogas.